La inclemencia de la época seca aquí en Pérez Celedón provocó que las plantas que se sembraron en las islas, en el tramo entre la Delegación del Tránsito y la entrada a Barrio Lourdes, estén afectadas y en algunos casos casi secas. Buscamos la posición de la Cámara de Comercio del Cantón que fue la que impulsó este proyecto. Es lamentable, por más que se ha hecho la logística para poder irrigar esas plantas, no se ha podido y vamos a tener que cambiar algunas de ese sector porque todavía no tienen padrinos. Recordemos que la Cámara lo que ha tratado de hacer es que todas esas cajitas que tienen ahí, que tienen la publicidad son los padrinos que ven las plantas que están en ese sector. Hay una parte que todavía no tiene padrinos y vamos a tener que cambiarlos, ahorita estamos en esa logística. Se esperaría que en los próximos días se comience a realizar un trabajo de irrigación para evitar que la afectación en estas plantas sea mayor. Y hablando con uno de los empresarios que es socio de la Cámara, él se está comprometiendo para por lo menos en lo que resta de febrero y parte de marzo, poder darle irrigación dos veces por semana. Sin embargo, como usted lo decía, hay unas que ya están prácticamente secas y vamos a tener que iniciar el proceso de siembra y esperar que entre el invierno para que podamos seguir con el proyecto. Con este panorama salta una pregunta. Se tomó en cuenta que estas plantas durante la época seca necesitaban agua y más en un cantón donde las temperaturas por estos días son bastante altas. Sí se tomó en cuenta, lo que pasa es que había varios padrinos y al final algunos se quitaron y no contábamos con eso, entonces son detalles que pasan en el camino y como usted dice son cosas que no se previeron, pero realmente el proyecto tiene que seguir porque lo que se quiere buscar con eso es embellecer el cantón. Varias personas que llamaron a la redacción de Canal 14 lamentaron la situación. Y creería que tal vez de parte de la cámara solicitarle a los vecinos que están ahí cerca del tránsito y demás, que por una situación de ver cómo se embellece este cantón, si pudieran ayudarnos en algún momento con poder irrigar las plantas, se lo agradeceríamos mucho porque eso embellece parte de la entrada a los lugares que están en el limbo y técnico, y yo creo que el cantón es de todos y podemos aportar un granito de arena. En la cámara esperan más apoyo para salvar y continuar un proyecto que busca darle una mejor cara a este tramo en la Interamericana Sur.